Hola, este es el nuevo carro del Lego Weedon. Acá se pueden ver los dos motores para mover las cuatro llantas. Acá se puede ver la lucecita, el sensor de proximidad. También está la luz, la luz delantera y la luz trasera. Y acá obviamente en el centro está el cerebro, que es el que da las órdenes mediante la aplicación. Y vamos a hacer que ese robot recoja esa casita que hay allá. A ver pues, primero vamos a acomodar el robot, para que cierre, para que recoja. Y acá empecemos con la transformación. Ahí primero se enciende, luego recoge eso, y va avanzando, 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 hasta que detecta algo. Y ahí se voltea y vuelve a girar. Y ahí para. Y ya, acá tenemos otra transformación. Para. Esta es para ir adelante, esta es para ir atrás, esta es para voltear a la derecha y esta es para la izquierda. Así, que las vamos a utilizar. Primero vamos a voltear para la derecha. Ahí la podemos ver. Luego va para el frente. Se nos va acercando, poquito a poquito. Luego le ponemos en reversa. La paramos. Para la izquierda. Para la izquierda. Para el frente. La paramos. Para la derecha. De nuevo para la derecha. Luego para el frente. Acá cogemos. Volteamos. Y para el frente. Y ahí termina el video. Suscríbanse.